El Espíritu Santo No, 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 no. Vy jsi mě učili, že za peníze můžeš koupit všechno. To je přes. I děvla. Nejdeme přece mezi vlky. Musíme to vydržet, kluci. Už se to tady trochu uklidní. Pozlou pro nás z Anglii letadlo. Neboj se. Chám se nic nestane. Vem v kladni knižky. A tu svoji zletou půdřimku a prstinky a všecko to někam dej. Neboj se. ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Llegamos un recuerdo. Nuestro conocimiento... ... es limpio. Llegamos, María. Llegamos, María. Soy un ejército. Llegamos los recuerdo. Todos los escuchamos. No, sin ninguna. No, 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 no. No, 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 no. No, no.